¿Qué es la distorsión de fase introducida por la línea de transmisión? Y se convierte en un problema difícil de manejar. Es decir, que las bajas frecuencias van más despacio que las altas frecuencias y que la información en el grupo llega totalmente disgregada, separada, desde el extremo inicial al extremo final de la línea de transmisión. Encontramos entonces que la información final pierde intelegibilidad. Pero para poder hacer el trabajo de entender cómo resolver el problema de la distorsión de fase, especialmente en baja frecuencia, retomemos un poco lo que habíamos visto en la conferencia anterior. En la conferencia anterior habíamos encontrado que la atenuación en alta frecuencia tiene esta presentación, es decir, que depende de la resistencia distribuida a lo largo de la línea, dividida por Z0 y por la conductancia a lo largo de la línea. Hemos dicho siempre que la conductancia es un término que se puede desaparecer de la ecuación porque es un valor muy despreciable en unos rangos importantes de frecuencia. Beta de alta frecuencia como omega raíz de LC nos permite a nosotros hacer que la velocidad de fase sea 1 sobre raíz de LC en un par de términos que prácticamente son constantes a alta frecuencia porque dependen básicamente de la geometría. Y nos permite decir entonces que la velocidad de fase en alta frecuencia es un factor que permanece constante y no depende de la frecuencia. Igualmente la impedancia característica en alta frecuencia es un término que es constante que depende de L y de C que básicamente son factores que dependen de la geometría físicamente de la línea, de la geometría, de la construcción de la línea. Por lo tanto lo que queremos hacer en este momento es precisar desde cuál frecuencia son válidas las ecuaciones aproximadas. ¿Por qué queremos hacer eso? Lo que queremos hacer es porque con la aproximación como la estamos presentando aquí, omega L mucho mayor que R y omega C mucho mayor que G, no nos permite decir con cierto grado de precisión desde cuál frecuencia es que nosotros consideramos que la aplicación de la aproximación es válida. Queremos entonces tener claridad que a qué frecuencia y desde esa frecuencia hacia arriba podemos considerar que no hay distorsión ni de amplitud ni de fase. De esa frecuencia hacia abajo ya tenemos nosotros problemas con la distorsión de amplitud y de fase. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar una ecuación, la ecuación de tal manera que veamos la presentación exacta de la ecuación, la presentación un poco diferente pero la ecuación es la misma. Habíamos tomado en la ecuación de gamma el término J omega raíz de L, C, en términos generales era, la voy a escribir, era así. Gamma igual a la raíz de R más J omega L que multiplica a G más J omega C. Esta es la ecuación original y aquí está la ecuación, la misma presentada de otra manera, en donde hemos sacado como factor común J omega raíz de L, C. Y encontramos que multiplica a 1 más R sobre J omega L a la 1 medio y a su vez este multiplica el término 1 más G sobre J omega C a la 1 medio. Esta ecuación es exactamente la que acabo de mostrar y no tiene ninguna aproximación hecha todavía. Ahora bien, si J omega L es mucho mayor que R, que es lo que acabamos de decir, es el caso para alta frecuencia, entonces implica que R sobre J omega L es mucho menor que 1. En ese caso, entonces, 1 más X, 1 más X a la 1 medio, que es este caso, 1 más X a la 1 medio, tiene una aproximación de la forma 1 más 1 medio de X más otros términos que continúan aquí. Si queremos mayor aproximación de la ecuación, tomamos el término hasta este valor, o sea, menos 1 octavo de X2. ¿De acuerdo? Esta es la aproximación hasta el segundo término y esta es la aproximación hasta el tercer término. Cuando yo tomo la magnitud de X como menor o igual, cuando tomo esta aproximación, entonces la magnitud de X es menor o igual que 0.089. Es decir, esta magnitud le da a usted un gran valor de precisión tomando este tercer término con este valor, magnitud menor o igual de 0.089. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos como resultado de esta aproximación, encontramos que la atenuación y el factor de fase beta toma esta presentación. El primer término que vemos aquí es la atenuación en alta frecuencia y aquí es el factor de fase en alta frecuencia. Esta es la ecuación expandida utilizando el tercer término de menos 1 octavo de X2. Cuando este término 1 más 1 medio de R sobre 2 omega L menos G sobre 2 omega C al cuadrado aparece. La condición que necesitamos cumplir para que volvamos específicamente a esta condición de alta frecuencia, es decir, a la condición de no distorsión, es que en esta ecuación R sobre 2 omega L menos G sobre 2 omega C sea igual a 0. Para poder volver a esto, ya sabemos que con anterioridad sabemos que la atenuación en alta frecuencia y el factor de fase en alta frecuencia no distorsionan. Pero como hemos tomado una ecuación con un valor mayor de exactitud, en esta ecuación con la presentación que tenemos, es necesario que este par de términos sean iguales a 0, que las diferencias de estos dos términos sean iguales a 0, lo que significa en última instancia que R sobre L sea igual a G sobre C y se llama la condición de Heaviside o condición de no distorsión. ¿De acuerdo? Pero una línea de esas es una línea casi imposible de obtener en la realidad. O sea, una condición donde R sobre L igual a G sobre C solo se consigue a una frecuencia del rango infinito de ellas. Y se denomina condición de no distorsión. Pero esta condición solamente tiene interés teórico. ¿Por qué? Porque mire usted que el valor de R y el valor de G dependen de la frecuencia. Especialmente R, como lo habíamos visto en la última clase, depende de la raíz cuadrada de la frecuencia. Y G depende de la frecuencia. Cuando este par de términos cambian con la frecuencia, es muy difícil hacer que el valor de R sobre L y G sobre C permanezcan de tal manera que se dé la condición de Heaviside. Por lo tanto, te decimos que esto solo es una condición que tiene interés teórico. No es muy fácil que se dé. Ahora bien, la idea es que mantenemos como reto llegar hasta la condición de que no exista distorsión ni de amplitud ni de fase. ¿De acuerdo? Pero miren lo siguiente. En esta ecuación, otra forma de llegar al mismo resultado es hacer que el término 1 medio de R sobre 2 omega L menos G sobre 2 omega C al cuadrado sea muy pequeño comparado con el 1 que tiene al lado. Y se logra si R sobre omega L es menor o igual que .089. ¿Cuál es el número 1 que tiene al lado? Les muestro. Estamos hablando de esta ecuación en el caso de alfa. ¿De acuerdo? O de beta. El 1 que tiene al lado es este término. Este término tiene este 1 al lado. Y este término tiene este 1 al lado. Si no logramos que sea igual a 0 pero sí despreciable con respecto a 1, estamos posiblemente logrando un efecto idéntico a como si fuese esto la condición de Heaviside. ¿Estamos? Eso es lo que estoy diciendo yo aquí. Y la condición para que eso se dé tiene que ser que R sobre omega L sea menor o igual que .089. Total que si hacemos ese cambio, si hacemos esa condición, también necesitamos que ocurra en G, como G es aproximadamente igual a 0, entonces G sobre omega C sea menor o igual, mucho menor, que .089. Aquí no siquiera pongo el igual porque en realidad como la conductancia es un valor tan pequeño, el valor si de R sobre omega L se cumple como menor o igual que .089, es seguro que G sobre omega C es mucho menor que .089. O sea, por el lado de este término, no hay problema para cumplir en la ecuación que estoy mostrando acá, la posibilidad de que este sea menor o igual que .089. Repito, si este es R sobre omega L, solamente este término, vamos a encasillarlo para que quede claro. R sobre omega L es menor que .089, es seguro, totalmente seguro que G sobre omega C es muchísimo menor que .089. Ahora bien, si este término que es ya menor que .089, lo divido por 2, le resto otro término que también está dividido por 2, y esa diferencia la elevo al cuadrado y ese valor ya elevado al cuadrado lo divido por 2, es básicamente cierto que el término es igual a 1. ¿Cierto? ¿Qué podemos decir entonces enseguida? Que si omega L, que si R sobre omega L, que si R sobre omega L y G sobre omega C es menor que .081, es equivalente a decir que omega L sobre R es mucho mayor, o perdón, mayor o igual que 11. O omega C sobre G, mucho mayor que 11. Este es posiblemente omega L sobre R mayor o igual, pero este es cierto que omega C sobre G es mucho mayor que 11. ¿De acuerdo? Ahora bien, en la práctica de la ingeniería entonces se acostumbra y se afirma a decir, se acostumbra a decir, por favor, que si omega L sobre R es mayor o igual que 10, solamente con que sea mayor o igual que 10, con eso ya es suficiente para considerar que la línea está funcionando como línea de alta frecuencia. Total que ya aquí tenemos un criterio lo suficientemente importante para poder comparar omega L sobre R igual a 10, me da a mí la frecuencia exacta a partir de donde yo considero hacia arriba la línea trabajando a alta frecuencia y hacia abajo trabajando como baja frecuencia. Ese es un término que para nosotros es importante. Miren lo siguiente, vamos a colocar un ejemplo que nos facilita llegar más o menos al punto donde queremos llegar. Consideremos que tenemos una línea telefónica que está excitada con una frecuencia de 1000 Hz y que tiene un parámetro distribuido de R igual a 6.74 ohmios por milla. Por milla. La conductancia igual a 0.029 micromodos por milla. La inductancia igual a 0.00352 genrios por milla. La capacitancia igual a 0.0087 microfaradios por milla. Esa línea que yo les estoy mostrando a ustedes ahí es esta línea. Es esta línea que tiene una separación de 12 pulgadas entre los centros y es una línea aérea montada en postes cuyo diámetro interior es 0.128 pulgadas. Esa línea que tengo ahí es esta línea que tiene estos datos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Miren. Que si yo divido a L por R y divido a G por C, R sobre L, perdón, y G sobre C, esto está muy lejos de cumplir la condición de Hevisire. R sobre L igual a G sobre C es imposible porque mire usted que R sobre L tiene un valor de 1914 mucho mayor que el valor de G sobre C. Entonces, la pregunta es, la afirmación primero es que esta línea es una línea que distorsiona. La línea que tenemos aquí es una línea que distorsiona en amplitud y en fase. Y la pregunta que nosotros queremos hacer es, ¿cuál es el método para resolver el problema de que comparado con Hevisire, el valor de R sobre L está tan lejos? R sobre L del valor de G sobre C. La fórmula que nosotros tenemos que manejar es la siguiente. Disminuir esta desigualdad, disminuir esta desigualdad es de la siguiente, funciona de la siguiente manera. Tomemos primero un valor que nos permita a nosotros establecer cuál es el valor de omega L sobre R. Omega L sobre R y omega C sobre G. Omega L sobre R es 3.28 y omega C sobre G es 188. Pero esta condición de omega L sobre R que sea mayor o igual que 10 no se da aquí. Se da aquí, porque ya hemos dicho que eso es seguro. Pero aquí no, necesitamos que se dé en ambos casos. ¿De acuerdo? Total que queremos hacer una especie de operación que nos permita a nosotros llegar a una condición tal que este término, omega L sobre R, sea mayor o igual a 10. Entonces, tenemos varias alternativas para hacer eso. Las alternativas son, número uno, podemos empezar a cambiar cada uno de los parámetros. Como R sobre L es mayor que G sobre C, podemos, primero, disminuir R. ¿De acuerdo? En este término, en este lado de la ecuación, disminuimos R. Segundo, aumentar G. ¿De acuerdo? Entonces, aumentamos G. Para que subamos este término del lado de la ecuación o disminuyamos este. La otra es muy sencilla. O disminuimos C, ¿de acuerdo? Para que pueda subir este término de la ecuación. O bien, aumentamos L para que pueda bajar este lado de la ecuación. Esas son las cuatro alternativas posibles. Pero miren qué ocurre. Disminuir R es un procedimiento fácil, aparentemente, pero muy costoso. Disminuir R es hacer lo siguiente. Tomar el valor del diámetro que tenemos nosotros, el conductor que tiene un valor de .128 y aumentarlo a valores mayores. Es decir, crecemos FI. Pero hacer eso es equivalente a aumentar el costo, tremendamente, del sistema de conducción. O sea, si yo aumento el cable, el diámetro, perdón, del conductor, significa que tengo que gastar mucho más dinero en la construcción del cable. Y fuera de eso, tengo que gastar mucho más dinero en el montaje en los postes. Porque además del diámetro que yo tengo que incrementar, tengo que tener mayor peso en él. O sea, la resistencia del material, cuando tenga catenaria, entonces va a ser más difícil de controlar. Y el número de postes va a tener que aumentar, porque la catenaria se aumenta. ¿Correcto? Entonces, el hecho de disminuir R es un hecho muy poco recomendable si lo queremos hacer de esa forma. Ahora, aumentar G. Aumentar G es algo que no tiene ningún sentido. Aumentar G tiene el problema de usted dañar el dieléctrico. Es decir, no tiene sentido que yo, con un conductor, con una línea de transmisión como esta, que tiene unas fugas definidas. Entonces, lo que yo debo hacer es deteriorar el dieléctrico y aumentar la conductancia. Eso no tiene presentación. ¿De acuerdo? O sea, desde el punto de vista práctico, esto no tiene presentación. Pero en el caso particular que venimos manejando de la línea que está montada sobre este par de postes, este dieléctrico que hay acá es el aire. Particularmente sobre él no tenemos ningún control. ¿De acuerdo? O sea, ni siquiera pensemos entonces en que la posibilidad de dañar el dieléctrico tenga sentido. Y en este caso particular es que ni siquiera lo podemos controlar. El dieléctrico, la permitividad, en este caso, depende más bien de las condiciones del tiempo que no de otra cosa. O sea, que ni disminuir R tiene interés para nosotros, ni disminuir R, ni aumentar G. ¿De acuerdo? Disminuir C, ¿cuál es la forma para disminuir C? Disminuir C es, básicamente, aumentar la separación de los conductores. Porque si mantenemos el par de conductores fijos y los separamos, el valor de la capacitancia se disminuye. ¿De acuerdo? Eso es todavía más difícil de ejecutar porque quiere decir que los postes sobre los que están montadas las líneas conductoras tienen que abrirse para lograr que la capacitancia se disminuya. O sea que es, desde el punto de vista costo y manejo, muy difícil y carece de sentido. Total que, de este listado que tenemos acá, eliminemos también C. No existe, no se puede hacer. Y finalmente, podemos hacer lo siguiente, aumentar la inductancia. Aumentar la inductancia que es tal vez una de las formas más fáciles o la única recomendable que hay en este caso. Es decir, lo que vamos a hacer es aumentar la inductancia de las bobinas, la inductancia, perdón, de la bobina que hay distribuida a lo largo de la línea de transmisión. La línea de transmisión tiene una inductancia ya prefijada. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es sumarle una inductancia lo más distribuido que sea posible. ¿De acuerdo? Y aquí está la representación de lo que queremos hacer nosotros en la práctica. Este procedimiento es colocar unas bobinas que se llaman bobinas de pupinización. Las colocamos cada cierta distancia. X. ¿De acuerdo? Esta es la forma de aumentar la inductancia y la forma de esa bobina se la voy a presentar a continuación. Mirenla aquí. ¿De acuerdo? Esa es una bobina de pupinización que tiene... Vamos a ver si le vemos algunos detalles. Un núcleo toroidal. Esto es un toroide, ¿no? Un núcleo toroidal de permaloy. ¿De acuerdo? Y aquí está el conductor 1 y el conductor 2 a un lado de la bobina y este es el conductor 1 y el conductor 2 al otro lado de la bobina. El arrollamiento tiene que ser coherente con la dirección que va y coherente con la dirección que viene. A ver, aquí está la otra dirección y aquí está la primera dirección que mostré. O sea, no se puede hacer entonces algo más fácil. O sea, se colocan cada cierta longitud una bobina de pupinización. Muy bien. Pupinización. La palabra pupinización viene de quien las inventó que se llamaba Michael Pupin. Michael Pupin propuso ese procedimiento de tal manera que pudiese entonces la línea de transmisión lograr el incremento de L. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos logrado? Decir que en esta ecuación lo que estamos haciendo es incrementar L para que este término del lado L sobre R disminuya. Y las bobinas que se acostumbran a usar en este caso son bobinas que tienen diferentes valores. Es decir, el fabricante le entrega a uno la posibilidad de manejar varias bobinas. Las bobinas vienen dadas en valores típicos de 11 miligenrios, 22 miligenrios, 44 miligenrios, 88 miligenrios, 135 miligenrios y hay algunas de más valor. Pero estas son las bobinas típicas. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa que es importante y es que el calibre con el que se fabrica la bobina introduce una resistencia en serie, ¿cierto? Con el conductor que se debe distribuir como con L. O sea, se deben de tener en cuenta. Cuando yo coloco la bobina, no solamente estoy haciendo eso, incrementar la inductancia, sino que también estoy incrementando la resistencia. Porque el calibre con el que se construye tiene una resistencia incorporada que hace que se aumente el valor de la resistencia a lo largo de la línea de transmisión. Muy bien. Cuando yo tengo eso, entonces, debo sumarle a la inductancia que tengo normal distribuida, tengo que sumarle la inductancia de la bobina que yo tengo acá. Inductancia de la bobina e inductancia de la bobina. De este otro lado. Bueno, estas dos están separadas por X. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con esto? Voy a tratar de distribuir matemáticamente la inductancia que yo tengo entre LV medios, que es lo que yo tengo acá a la derecha de esta línea. Y a la izquierda de esta otra línea tengo LV medios. ¿De acuerdo? LV medios acá y LV medios acá. Lo que yo voy a hacer con este término LV sobre X es asimilar como si todas estas bobinas estuviesen más bien, en vez de estar en este punto y en este punto, como si matemáticamente las hubiese distribuido por toda la línea conductora. ¿Correcto? Eso me permite a mí establecer el hecho de que yo tengo un parámetro distribuido a pesar de que lo que coloqué fue un parámetro concentrado. Y lo que yo tengo aquí es una inductancia que es la inductancia que leemos ahora, la inductancia distribuida a lo largo de la línea de transmisión. Esta inductancia es por unidad de longitud, entonces la puedo sumar con la inductancia de la bobina distribuida por unidad de longitud y encuentro lo que se llama la inductancia de pupinización. ¿De acuerdo? Igualmente hago lo mismo para la resistencia. La resistencia de la bobina la distribuyo en la longitud que separan las dos bobinas, le sumo la resistencia distribuida por unidad de longitud y obtengo lo que se llama entonces la resistencia de pupinización. Para el ejemplo que nosotros traemos, si la distancia de separación X es 1.136 millas y la inductancia de la bobina es 88 miligenrios, hecha con calibre 19, el valor de la resistencia de la bobina son 5 ohmios. O sea que hagamos el cálculo, vamos a introducir el cálculo exactamente de qué es lo que acabamos de obtener. Total entonces tenemos un valor de RP que es 674 ohmios por milla que es el valor original que habíamos tenido desde el principio. Más un valor de resistencia distribuida que es los 5 ohmios que tiene la construcción de la bobina dividido por 1.136 millas y lo mismo hago con la inductancia que tenía originalmente. A 0.0352 ohmios por milla le sumo 88 por 10 a la menos 3 ohmios por 1.136 millas y la resistencia entonces ya pupinizada del sistema es 11.14 ohmios por milla y la inductancia de pupinización es 0.0809 ohmios por milla. Ahora bien, ya tengo una línea de transmisión en donde he colocado el valor de la inductancia y el valor de la resistencia nuevas. Lo que me permite a mí hacer un recálculo del valor de omega L sobre R. Omega L ya no es omega L simple sino omega LP sobre RP. ¿Por qué? Pues hemos introducido la pupinización. Y finalmente lo que tenemos aquí es que la aplicación de la frecuencia de 1000 Hz multiplicada por 2 pi y por la bobina 0.08 dividido por la resistencia me da un valor omega LP sobre RP igual a 45. Lo que significa que no hay distorsión como en el caso de la alta frecuencia. Pero ¿qué está diciendo simultáneamente eso? Si no hay distorsión y esto es omega L sobre R mayor o igual que 10, quiere decir que a pesar de que la línea está trabajando a 1000 Hz, se está comportando como línea de alta frecuencia. Lo que significa entonces que no hay distorsión de amplitud ni de fase. Y eso es un logro muy importante. Ese logro lo podemos aplicar también de una manera muy importante, es la impedancia característica. Cuando yo tomo la impedancia característica y aplico la misma ecuación, encuentro con que la impedancia característica es aproximadamente igual a raíz de LP sobre CP. Y L se aumentó. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos eso, estamos diciendo que la impedancia característica subió y automáticamente estamos diciendo que la atenuación bajó. Eso tiene una importancia grandísima en el tema de las líneas de telefonía. Cuando yo lo que hice fue pupinizar con un elemento que es pasivo, lo que finalmente logré es que la atenuación fuera menor. Es equivalente como si hubiese colocado un amplificador. Aunque es un sistema pasivo, hay que tener claridad de que es uno de los logros desde el punto de vista de la ingeniería de la época muy grande. Porque yo estoy permitiendo que la señal vaya más lejos por la misma línea sin cambiar absolutamente nada e introduciendo el valor simplemente de Z0, de LP sobre C sobre C sobre la línea de transmisión. Una bobina que lo único que he hecho es colocarla correctamente en cada cierta posición, cada cierta distancia. Pero simultáneamente he logrado es que la línea de transmisión tenga menos atenuación. ¿De acuerdo? O sea, que la señal llegue al otro extremo, al otro extremo con mejor amplitud auditiva. Porque estoy hablando de telefonía, ¿no? 1000 Hz es un tono de prueba del rango de telefonía. 800 Hz en Europa, 1000 Hz en el lado de América. Pero está en el rango de telefonía. O sea, estoy hablando entonces de que la voz llegue al otro lado con mayor claridad. ¿De acuerdo? Es equivalente a que yo hubiese amplificado. Número dos, estoy diciendo que tampoco hay distorsión de fase. Es decir, que la señal llega aproximadamente con los mismos retardos relativos con los que parte. Y no introduce la línea un retardo adicional al sistema. Eso entonces es una forma muy inteligente de aumentar la eficiencia de las líneas. Cuando yo estoy trabajando con una línea telefónica de esas en la ciudad, quiere decir que yo puedo disminuir el diámetro de las líneas y pupinizarlas para finalmente tener la misma calidad auditiva que si yo tuviese una línea de mayor diámetro. ¿Correcto? Y me puedo ir a grandes distancias. Piensen ustedes, por ejemplo, en que puedo tener una línea pupinizada porque como la atenuación disminuye, puedo tener una línea que va perfectamente desde Medellín hasta Río Negro. Simple y llanamente colocándole bobinas de pupinización. Ahora bien, si queremos ser exactos en la presentación de la ecuación de la impedancia característica, esta es la ecuación de la impedancia característica. Esa ecuación que dice que el valor de la impedancia característica es raíz de LP sobre C sub P dividido por la raíz de 1 menos la frecuencia de trabajo sobre la frecuencia de corte. Nosotros podemos de una vez ver la respuesta de la impedancia de la impedancia de la línea de transmisión la impedancia característica de la línea de transmisión cuando el cable está cargado. Vamos a ver el foco. Mire, esa es la forma como funciona. O sea, en las partes ya de muy bajas frecuencias la impedancia característica todavía es un poco compleja, ¿cierto? Pero ya en esta zona, en la zona de trabajo, es un comportamiento correcto, es un valor, ¿cierto? Y hay un momento en que llega la frecuencia de corte a partir de cuál, de la cual el valor de la impedancia característica vuelve a crecer. Es decir, retomemos la ecuación y pongámosla en evidencia. Es decir, esta relación de la frecuencia sobre la frecuencia de corte, cuando ella, esta frecuencia, toma el valor igual a fc, este término entonces es igual a cero y la ecuación entonces tiende a ser una impedancia infinita. Es decir, hay un valor de frecuencia que enseguida veremos cuál es, se llama la frecuencia de corte a partir de la cual la impedancia característica tiene un valor infinito. Pero más adelante volveremos sobre eso. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una afirmación importante que quede escrita, la voy a dejar por escrito. para que la tomemos como elemento de estudio. Podemos afirmar entonces que la pupinización disminuye la distorsión de fase, disminuye también la distorsión de amplitud y la atenuación. Es decir, trabaja el sistema como una línea de alta frecuencia. ¿De acuerdo? Eso es importante para que quede la constancia, pues, de que, del resultado de esto. Ahora bien, vamos a hacer una cosa importante. Vamos a tratar de hablar de cómo es, de cuál es el resultado que ocurre cuando yo pupinizo desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia. Resulta que, ya nos habíamos adelantado un poco, pero aquí ya empieza a tomar más claridad el asunto. Mire, la pupinización tiene en contra, en contra, es decir, a pesar de que lo veíamos, pues, como una gran panacea, tiene en contra la introducción de una frecuencia de corte. Porque el circuito se comporta como un paso abajo. Mire usted, que si yo tengo aquí una inductancia y una capacitancia, este circuito se comporta como un paso abajo. Y la inductancia L' y C' que ustedes ven acá es la inductancia por unidad de longitud multiplicada por la longitud total a la que se le suma la inductancia de la bobina. Y la capacitancia que ustedes ven acá es la capacitancia por unidad de longitud multiplicada por la longitud que separa la bobina. ¿De acuerdo? Y nos da entonces, con eso, una frecuencia de corte del paso abajo que es 1 sobre raíz de pi que multiplica 1, perdón, sobre pi raíz de L' C'. En el caso que nosotros estamos manejando, vamos a ver el cálculo de cuál es el valor de la longitud, perdón, el valor de L' y C' para determinar la frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte la podemos calcular primero tomando en cuenta el valor de L' como L'X más L'B y nos da un valor de 0.092 centímetros. Y C' igual a C por X que nos da un valor C' de 9.88 por 10 a la menos 9 faradios. Y el valor del resultado final es este. Ese es el valor del resultado final. El resultado final es 10.55 kHz. ¿De acuerdo? Es decir, que la línea que mostramos al principio, esa línea montada en postes, es una línea que solamente permite pasar información hasta 10.55 kHz. Y ocurre algo importante. Cuanto mayor sea la bobina, entonces la frecuencia de corte es menor. Y obviamente el ancho de banda que permite pasar es menor. Aquí vamos a ver la gráfica de cuál es el valor, de cuál es el comportamiento, perdón, de la frecuencia de corte cuando está cargada la línea. Aquí tenemos la atenuación contra la frecuencia. Esta es la línea sin carga y esto es con carga. Se me ha pasado por alto definir cuándo es con carga y cuándo es sin carga. Simplemente es cuándo es con bobina y cuándo es sin bobina. Es equivalente a decir sin bobina o con bobina. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Con carga o sin carga. Pero yo prefiero la palabra con bobina o sin bobina que con carga o sin carga para no entrar en el conflicto de la carga terminal que es lo que nosotros venimos asociando. Pero en el libro lo van a encontrar ustedes de las dos maneras. La línea de arriba, que es una línea sin bobina, es una línea donde crece la atenuación con la frecuencia. La gráfica de abajo es una gráfica en donde se muestra cómo la atenuación prácticamente es constante, lo que elimina la distorsión de amplitud, con el incremento de la frecuencia hasta que llegue a la frecuencia de corte. La frecuencia de corte entonces es la frecuencia que acabamos de calcular en el caso de esta línea de 10.55 kHz. Ahora vamos a ver la gráfica completa de la impedancia característica de la línea de transmisión cuando el cable está cargado o sin cargar. La impedancia, como ustedes ven aquí, contra la frecuencia, le muestra a uno la gráfica del cable cargado o es decir, con bobina. Con bobina o sin carga, es decir, sin bobina. La impedancia característica, aquí estamos montando la magnitud. La impedancia en el caso normal, sin carga, sin bobina, parte de un valor alto y empieza a disminuir hasta que él se estabiliza. O sea, él hacia adelante ya adquiere el valor de la frecuencia en que es mayor. Por acá aparecerá una frecuencia. Por acá, en donde omega L sobre R es mayor o igual a 10 y por lo tanto el comportamiento para la impedancia característica es igual todo el tiempo, el valor. En este caso, rápidamente desaparece, baja rápidamente la impedancia característica, la mantiene alta, por eso es por lo que la atenuación es baja, porque la impedancia característica es alta, pero hay un momento en que sube hasta un valor infinito como impedancia y no permite el paso de la señal porque alcanzó la frecuencia de corte. ¿De acuerdo? Esa es la desventaja que uno tiene con las líneas propinizadas. Las líneas propinizadas existen en este momento montadas sobre todas las redes de telefonía del mundo. Una de ellas, por ejemplo, en el caso nuestro, empresas públicas, es muy rica en líneas propinizadas a lo largo de todo el Medellín. Ustedes podrían investigar cuáles son, dentro de los mapas, dentro de los planes y dentro de las redes de empresas públicas, cuáles son las zonas pupinizadas y de ahí extraer cuáles son los datos de las bobinas, etc. Voy a hablar de las normas que se utilizan básicamente en esto. Obviamente que el CCITT creó unas recomendaciones para manejar las bobinas. Cuando uno dice que una línea está pupinizada, uno perfectamente puede escuchar, mire, la pupinización de esa línea tiene la norma 19H88. Eso no tiene ningún misterio. Simplemente significa que el calibre de la línea es 19, calibre número 19. Que la separación entre las bobinas es 600 pies y que la inductancia es 88 miligenrios como inductancia de bobina. H es la distancia que separa una bobina de la otra. ¿De acuerdo? Hay otras distancias que las voy a mostrar a continuación. Estas distancias son las siguientes. Es decir, la separación que existe entre esto dada en pies. No olviden, para que hagan la equivalencia, que un metro es igual a 3.28 pies. Un metro es igual a 3.28 pies. Muy bien. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Esta pupinización que hay aquí, estas diferentes distancias de pupinización, también van a acompañar de diferentes valores de bobinas. Habíamos dicho que bobinas de valores 11, 22, 44, 88, 135 miligenrios, que pueden ir perfectamente acompañadas con cada una de estas separaciones. ¿De qué se trata cuando yo tomo la decisión de acompañar más bien una línea de transmisión con una bobina de pupinización especial y no con otra? La diferencia estriba en que cuando yo estoy aplicando una inductancia de 22 miligenrios y no una inductancia de 135 miligenrios, yo consigo con eso es que la inductancia, perdón, que la frecuencia de corte del primer caso, cuando es de 22 miligenrios, sea más baja. ¿De acuerdo? Y me permite a mí, entonces, establecer rangos de pupinización dependiendo de mi interés. Por ejemplo, yo puedo transmitir perfectamente música a través de una línea telefónica, que era uno de los problemas que nos habíamos planteado la vez anterior, que nos permite a nosotros decir si con una bobina específicamente de tantos miligenrios yo puedo transmitir música a un rango hasta de tantos kilohertz. Me explico. Bueno, vamos a mostrar en este gráfico el problema que teníamos nosotros planteado. Teníamos planteado una emisora de radio, una emisora, de donde salen frecuencias que van desde los, pongámosle 20 hertz, porque no es 300 hertz, sino 20 hertz, hasta 20 kilohertz. Esto es lo que sale de la emisora de radio. O desde los estudios, pues, de la emisora, porque no haya confusión entre lo que es la emisora con el transmisor. Estamos hablando más bien emisora o estudios de radio. ¿De acuerdo? De aquí sale solamente banda base. Banda base. La alternativa número uno era colocar esta banda base, colocarla en un modulador, en un transmisor de frecuencia modulada. ¿De acuerdo? Y transmitir a través de una antena como esta la señal hasta el cerro aquel donde hay otra antenita de estas igual. y colocar en este punto la transmisión en AM. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces? La alternativa que tenemos nosotros para eso es la siguiente. Vamos a volver a graficar lo que podemos hacer cuando la emisora no tiene el recurso para hacer, para montar un enlace de FM en la banda de UHF. Volvamos a colocar entonces aquí los estudios. y saquemos por acá la señal de banda base de 20 Hz a 20 kHz. Lo que vamos a hacer entonces es colocar esto en una línea telefónica popinizada. hasta llegar al cerro aquel que habíamos dibujado ahora y más bien colocamos esta señal y la colocamos directamente al transmisor y aquí a la torre para emitir. la condición que nosotros debemos mantener muy claro es que la frecuencia de corte que es igual a 1 sobre pi raíz de L' C' sea por lo menos mayor o igual a 15 kHz para que la calidad del audio sea muy buena. Total, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar que las bobinas que las bobinas que estoy colocando acá sean de un valor bajo y colocar varias bobinas muchas bobinas a lo largo de la línea de transmisión pero de valores muy pequeños significa entonces que la frecuencia de corte sube si yo bajo L es decir si yo disminuyo L la frecuencia de corte se incrementa y estoy obteniendo entonces una respuesta de tal manera que estoy enviando con básicamente la misma atenuación frecuencias que van hasta los 15 kHz esta es la solución para el problema que teníamos planteado en la última clase colocar bobinas de pupinización de un valor tal y una separación tal que me permitan conseguir la frecuencia de corte de 15 kHz cuando yo estoy haciendo que la pupinización disminuya para aumentar la frecuencia de corte pero manteniendo la condición de una buena respuesta en frecuencia o sea en amplitud y en fase si yo hago eso estoy diciendo que estoy haciendo una pupinización blanda mientras mientras más más alta sea el valor de la inductancia entonces más dura es la pupinización dureza está asociado con un valor de inductancia alto es decir a un valor de frecuencia bajo y una pupinización blanda se asocia entonces en contrario con una inductancia baja lo que quiere decir una frecuencia de corte alta muy bien ahora vamos a pasar a lo siguiente tenemos entonces la posibilidad de llegar hasta frecuencias de frecuencias de 15 kilovets 20 kilovets pensemos pues hasta ahí como un tope pero ¿qué ocurre? a nosotros nos interesa también no solamente aumentar el número de perdón la distancia a la que viajamos con la señal sino también el número de canales que van solo en el cable o sea a mí no me interesa utilizar para grandes distancias un par de hilos como si yo lo utilizo en la conversación normal en Medellín cuando yo llamo un amigo de un barrio desde la zona digamos del poblado a una zona como la de la América esa comunicación entre los dos barrios es una comunicación que se hace por un par de hilos físicos que no necesitan para nada para nada se necesita que yo pueda que yo tenga que meter una onda portadora solamente un par de hilos dedicado para la conversación de un par de personas pero cuando la distancia es digamos la ciudad de Medellín de acuerdo y digamos la ciudad de Manizales ya a mí me interesa tener por ese par de hilos más de una conversación estamos porque no puedes aprovechar el hecho de haber montado una red para que solamente un par de personas entre un par de ciudades conversen a la vez que tal Medellín y Bogotá si solamente tuviesen un par de hilos por el que solamente pudiesen conversar dos personas estaríamos fregados está bien total que aquí tengo que entrar a resolver ese problema si observamos en un sistema múltiple de tres canales podemos determinar un rango de frecuencias desde 12.300 Hz hasta 2.400 Hz mírenlo acá miren lo que tenemos nosotros aquí voy a hacer detalle de cada una de estas cosas canal número 1 en este canal número 1 yo tengo una portadora central que me tiene una banda lateral superior de 12.300 y una banda lateral inferior de 11.700 este es el canal en banda base de acuerdo y aquí está el modulador ese modulador tiene una frecuencia central que me da a mí la banda de arriba de acuerdo igualmente pasa con el canal de abajo canal B portadora perdón banda base 300 a 3.400 y la modulación hecha a 16 kHz me da a mí 16.300 a 19.400 en la parte superior y en la parte inferior me da de 12.600 a 15.700 canal 3 lo mismo 300 3.400 portadora de 20 kHz y portadora central y aquí está la banda superior la banda inferior es esta muy bien aquí está el filtro A el filtro B y el filtro C cuyo papel es eliminar la banda lateral inferior y dejar la banda lateral superior en los tres casos banda lateral superior y aquí está un circuito de combinación que me permite establecer un viaje desde 12.300 Hz es decir de una frecuencia de 12.300 Hz a 23.400 Hz ¿de acuerdo? esa es básicamente la construcción que uno pretende tener pues en un sistema en un sistema normal de portador de ondas portadoras un sistema múltiple de tres canales ¿de acuerdo? ahora miremos que ocurre aquí si recordamos lo que teníamos en el cable la frecuencia nuestra la frecuencia de corte era 10.5 kHz es decir dificilísimo no imposible porque miren que yo no puedo transmitir por ese cable ninguna de estas tres conversaciones porque yo parto desde 12.300 Hz ¿de acuerdo? parto y mi cable es decir el cable que estamos trabajando tiene una frecuencia hasta trabaja solamente hasta 10.5 kHz y yo necesito un cable que trabaje desde ¿de acuerdo? 12.3 kHz total que lo que podemos decir en conclusión es que la pupinización se contrapone al sistema de onda portadora ¿de acuerdo? el sistema de onda portadora no eliminó la pupinización y esta a pesar de eso todavía se encuentra en uso en todo el mundo hay una historia importante sobre eso que la voy a narrar para que tengan idea de lo que pasó en el siglo pasado cuando Estados Unidos había logrado inventar ya la pupinización cuando Michael Pupin encontró que la mejor manera de eliminar la distorsión entre las costas este y oeste de los Estados Unidos era colocando bobinas era disminuir la distorsión de amplitud y de fase se lograba por parte de Pupin en el siglo pasado colocando bobinas cada cierta distancia y lograron montar una red completa a lo largo de todo el país todo el país una red completa de un par de hilos por ciudad prácticamente pupinizada pero cuando se inventó la modulación y se inventó la posibilidad de que entre Nueva York y Boston estuviesen establecidas unos sistemas de onda portadora y multicanales de multiplex entonces las bobinas de pupinización se convirtieron fue en un fracaso todas las bobinas de pupinización de los Estados Unidos tuvieron que ser desmontadas excepto en las ciudades y excepto en zonas donde no había necesidad de onda portadora total que lo que fue una bendición hacia el principio se convirtió en un problema hacia el futuro total la conclusión fue destruir perdón bajar todas las bobinas de pupinización y subir el sistema a multicanal a multiplex de esta manera que yo tuviese alta frecuencia mire que yo estoy ya colocándome en 12 kilohertz de acuerdo total que las ondas portadoras colocaban la línea de transmisión en una condición de alta frecuencia y automáticamente estaban eliminando el problema de la distorsión y de fase pero resultaba entonces que había necesidad de hacer otra cosa esa necesidad era la siguiente para poder llegar lejos se tuvo que inventar los amplificadores porque mire usted está muy bien yo tengo una frecuencia alta en ambos casos canales en ambos casos sabemos que la atenuación sea pupinizada o no la línea la atenuación se incrementa con la frecuencia cuando yo coloqué portadoras altas automáticamente estoy incrementando la atenuación total que lo que yo tuve que hacer fue simultáneamente inventar yo no pues quien lo hizo se tuvo que inventar los amplificadores y los amplificadores eran atubos ¿de acuerdo? total que esos amplificadores tuvieron que ser distribuidos donde antes habían bobinas de pupinización entonces tuvieron que colocarse en amplificadores obviamente que no era bionívoca no estoy diciendo que la separación entre los atenuadores perdón entre amplificadores cumpliese con la norma de la separación entre las bobinas cuando la línea era pupinizada porque la característica que tienen las bobinas se cumple con una distribución equitativa de la inductancia a lo largo de la línea en cambio los amplificadores lo que hacen es compensar la pérdida que hay hacia atrás ¿de acuerdo? que viene la pérdida que viene se compensa si el amplificador tiene una ganancia de 20 decibelios pues la posición del amplificador será tal pero si tiene una ganancia de 50 decibelios la posición será otra ¿o no? muy bien entonces en ese caso lo que se hizo fue colocar amplificadores de tal manera que por ejemplo si se tenía una pérdida de menos 3.5 decibelios se colocaba un amplificador de 20 decibelios un cable que perdía 28 decibelios y un amplificador de 10 decibelios se llegaba al otro extremo de la línea con menos 1.5 decibelios pero ocurre un problema y es que los amplificadores que teníamos nosotros colocados para que pudieran perfectamente manejar la señal en la dirección en que va trajo un problema adicional perfectamente con las bobinas yo puedo montar las bobinas de pupinización o en un par de hilos tranquilamente yo puedo montar dos voces a la vez las dos voces simultáneamente en dirección de A hacia B y de B hacia A simultáneamente por eso es por lo que yo en un teléfono puedo perfectamente interrumpir a la otra persona y él me escucha a mí ¿de acuerdo? la interrupción así sea que los dos no nos entendamos lo que estamos diciendo en el momento la interrupción si se entra simultáneamente o sea que por el cable van dos ondas en dirección contraria ¿de acuerdo? y con las bobinas de pupinización permanecía ese hecho porque las bobinas son sistemas pasivos totalmente pasivos o sea permanecía la bidireccionalidad de la señal es decir había full duplex pero con los amplificadores con los amplificadores no se podía hacer eso los amplificadores no amplifican sino en una sola dirección ellos no amplifican en las dos direcciones entonces cuando yo tenía que colocar un amplificador en la dirección en que va y un amplificador en la dirección en que viene la pregunta era ¿cómo resolver en este extremo? ¿de acuerdo? mi problema en este extremo tenía que resolver yo mi problema pero no puedo colocar este par de amplificadores en paralelo porque parte de la señal de este amplificador va en esta dirección pero también va en esta dirección y esta componente que entra se amplifica y va hasta acá y esta otra parte va hasta acá o sea es un sistema totalmente realimentado que entraría en oxidación rápidamente o sea no sirve ¿de acuerdo? obviamente que tengo también que amplificar con los criterios que tenía amplificado que estamos amplificando anteriormente mire usted la línea que viene la línea que viene también tengo que compensar la pérdida amplificada la versión de 12 decibelios menos 28 más 20 etcétera ustedes podrán hacer la observación desde entrada que B' y A' en la otra gráfica las voy a mostrar de una vez era A y B tienen amplificaciones diferentes en esta dirección que en la otra dirección de esta gráfica ¿de acuerdo? más adelante vamos a saber ¿por qué? la verdad es que de hecho de una vez podemos adelantar que cuando la señal se utiliza un canal de voz modulado en amplitud en la dirección desde acá hasta acá con una frecuencia la de respuesta es decir la frecuencia de la respuesta la portadora sobre la que viene la respuesta es una portadora diferente a esta otra si la portadora de la que envía es de una amplitud una frecuencia mayor que de la que viene de allá entonces este amplificador tiene que amplificar más porque la atenuación es mayor ¿de acuerdo? o sea la amplificación de ida es diferente a la de la de venida porque la frecuencia de ida es diferente a la frecuencia de retorno producto de la atenuación introducida por frecuencias diferentes muy bien entonces como no se pueden colocar en paralelo porque aparece la realimentación nosotros tenemos que encontrar un procedimiento para resolver ese problema y el procedimiento para resolver ese problema fue encontrado en esto con este dispositivo este dispositivo son lo que se llama un convertidor de dos a cuatro hilos miren de donde sale el término voy a mostrar una gráfica en donde ustedes se dan cuenta que yo estoy es pasando de dos hilos a cuatro a estos dos más estos dos entonces es la conversión de dos a cuatro hilos ¿de acuerdo? y ese convertidor es un convertidor en este caso que vamos a mostrar es un convertidor pasivo vamos a dar una idea de cómo funciona para que entiendan cómo es miren lo siguiente pensemos que esta fuente que hay acá esta fuente alimenta solamente esta red ¿de acuerdo? pero también pensemos en que Z2 y Z3 bobina 1 bobina EF bobina EFG bobina C A y bobina AD estas dos bobinas son iguales y estas otras dos bobinas son iguales si tenemos un generador aquí que existe el sistema esa excitación produce una corriente en esta bobina y otra corriente en esta bobina de direcciones contrarias esta en esta dirección esta en esta dirección pero contrarias no en las direcciones de las bobinas sino contrarias en la resistencia Z4 como hemos dicho que Z2 y Z3 y las cuatro bobinas son iguales entonces la corriente neta que pasa por Z4 es cero ¿de acuerdo? e igualmente yo puedo hacer el cambio para la siguiente gráfica pensemos en igualdad de condiciones en que ya es la fuente colocada en este extremo ¿de acuerdo? cuando yo coloco la fuente en este extremo en este lado entonces yo lo que tengo es una corriente y sub 1 una corriente y sub 2 como estos dos inductores son iguales y estos dos son iguales entonces se genera una corriente en una dirección y otra corriente en otra dirección y en Z1 no existe corriente ¿de acuerdo? cuando yo utilizo dos dispositivos como esos y los coloco así como tengo esta gráfica que tengo acá entonces tengo en la una en donde tenía Z4 tengo este y donde tenía Z1 tengo esto y estoy utilizando ese criterio para hacer que la señal cuando salen por este por esta bobina número 1 se amplifica y hay una inducción en esta como la corriente en esta carga es cero debido a la inducción que viene desde acá entonces no aparece señal que pasa desde aquí no aparece en esta dirección ¿de acuerdo? a esto se le llama una bobina híbrida ustedes aquí pueden mirar la bobina híbrida número 1 donde Z1 es el amplificador número 1 Z2 es línea a dos hilos Z3 es red de equilibrio y Z4 es el amplificador número 2 e igualmente encontrarán en la otra bobina un arreglo igual pero el concepto es basado sobre ese circuito que les acabo de mostrar el concepto es este es decir dos fuentes que están a la vez operando y que el producto y que de hecho no hay corriente ni en el uno ni en el otro producto de la igualdad y el equilibrio de las dos redes en ambos casos ¿de acuerdo? resulta que cuando yo coloco esas bobinas híbridas las debo colocar en esta forma hay una forma de colocar las bobinas híbridas que le permite a usted hacer exactamente la conversión de dos a cuatro hilos ustedes aquí ven que entra la señal entra una señal va en esta dirección baja hasta acá y pasa en este sentido e igualmente hay una dirección que viene a este punto pasa por la bobina híbrida bobina híbrida y tiene esta dirección y pasa en esta dirección hasta menos tres decibelios este es el convertidor de dos a cuatro hilos en nuestro caso esto es una resistencia de carga para poder hacer el equilibrio ¿de acuerdo? esta línea de transmisión que va hacia acá tiene dos hilos y esta línea de transmisión que viene de acá tiene dos hilos o sea es una conversión de dos a estos otros dos que son cuatro y la disposición básicamente la disposición que ustedes ven aquí la señal entra por este lado se amplifica con amplificadores de 20 y 10 decibelios en esta dirección y aquí se amplifica con amplificadores de 12 y 20 decibelios en la dirección de retorno pero resulta que ustedes observarán lo siguiente miren que cuando esta señal que entra acá esta señal que entra acá tiene cero decibelios ¿de acuerdo? y aparece aquí una señal de 3 con 5 decibelios ¿de acuerdo? de cero decibelios aparece 3 con 5 decibelios ¿por qué? porque teóricamente teóricamente no realmente esta señal que entra se divide en dos ramas una que va hasta la carga terminal y otra que va hasta acá dividir por dos es tres decibelios ¿de acuerdo? entonces uno dice que la bobina de pupinización tiene esta característica desde el punto de vista de la pérdida dice uno que la atenuación introducida por la bobina híbrida o el convertidor de 2 a 4 híbridos es 3 con 5 decibelios ¿de acuerdo? esos 3 decibelios son por la división en dos ramas y punto 5 decibelios de pérdida por el calibre de las bobinas con las que se construye el híbrido ¿de acuerdo? ahora bien con este hecho con este hecho nosotros entonces tenemos básicamente establecido como es el circuito de conexión entre un punto de origen distante a otro punto de origen a un punto de recepción distante valga el caso de decir Medellín-Bogotá o digámoslo aquí en la zona del Valle de la Burrá Medellín-Barbosa ¿de acuerdo? y cuando tenemos eso cuando tenemos ese recorrido hecho lo hemos hecho con dos amplificadores con dos hilos que van y dos hilos que vienen y la conexión entre esos cuatro hilos se ha hecho a través de bobinas híbridas dejamos aquí y continuamos en un momento bueno muy bien continuamos ahora con algo que habíamos dejado en la parte anterior vamos a tratar de entender algunas de las normas que se han dado que se han escrito a través de el CCITT especialmente sobre cuáles son los niveles necesarios para que una comunicación telefónica de un extremo a otro tenga muy buena calidad o buena calidad o aceptable calidad o excelente calidad las normas tienen que ver básicamente sobre cuál es la atenuación introducida por la red física que me separa a mí como persona que estoy en el extremo del teléfono y de usted que está en el otro extremo del teléfono vamos a tratar de entender cuál es el grado o el nivel de amplitud de atenuación permitida nacional e internacionalmente para que mi conversación sea tan clara en el país como fuera del país y de hecho vamos a tratar de entender también cuál es la forma como se referencia esas medidas porque resulta que cuando yo trabajo es con medidas auditivas se vuelve un poco subjetivo esa medida de acuerdo volvamos a ver la gráfica que tenemos que teníamos el final de la parte anterior y observamos que en conjunto de la trayectoria en el conjunto de esta trayectoria desde aquí hasta acá uno encuentra una medida de pérdidas ganancias pérdidas de menos 28 decibelios ganancias y resultados y niveles de salida igualmente en el retorno uno encuentra que hay una pérdida una amplificación una pérdida de menos 28 decibelios una amplificación una salida y una salida definitiva hasta este extremo de acuerdo cuando nosotros tenemos esto estamos hablando de una cantidad de lecturas que están dados en DBR cuyo nombre significa decibelios relativos más adelante vamos a tratar de entender que es decibelio relativo pero por ahora nos basta de decir que esta conversación que empieza en este punto y termina en este otro punto cuya respuesta empieza desde acá y termina acá tiene unas medidas de atenuación que tenemos que superar para que la calidad de la conversación la calidad auditiva de la conversación sea muy buena para empezar a hacer eso podemos hablar primero de lo que es el NOSFER el NOSFER es una medida de un patrón internacional que es llamado el nuevo sistema NOSFER es llamado nuevo sistema fundamental para la determinación de equivalentes de referencia es decir la máxima pérdida emitida entre el micrófono de un lado y el audífono del otro da a los abonados el estándar mínimo de funcionamiento cuando uno habla del NOSFER como nuevo sistema fundamental para la determinación de equivalentes de referencia eso fue hecho cerca de la década del 60 no es nuevo para la década del 94 sino que para la época lo denominaron así el NOSFER década del 60 ¿de qué es de lo que se trata el NOSFER? el NOSFER se trata de un patrón de referencia que le permite a usted comparar la calidad de un teléfono con otro este es el teléfono NOSFER este es el teléfono NOSFER ¿qué es eso? es una medida un tanto subjetiva de la calidad de un teléfono con respecto a otro vamos a mirar una gráfica vamos a hacer una gráfica en donde podamos ilustrar el asunto miren lo siguiente supongamos que yo aquí tengo lo que vamos a definir como un teléfono NOSFER un teléfono NOSFER y aquí vamos a dibujar otro teléfono que vamos a compararlo con el teléfono de referencia NOSFER lo vamos a comparar la comparación de este teléfono con respecto a este otro suele ser auditiva no se hace específicamente de una manera electrónica ¿qué es lo que se hace? se conecta este teléfono a otro teléfono que bien puede ser igual a NOSFER o cualquiera otro no importa pues que tipo de teléfono sea pero la idea es la siguiente yo pongo a una persona aquí a que utilice el micrófono y aquí ponemos a una persona que escuche ¿de acuerdo? esta persona esta persona que acá escuchando la señal que sale desde acá puede decir que tiene una referencia auditiva de la calidad del sonido que acá una referencia que dice escucho bien ¿de acuerdo? ahora hagamos lo siguiente cortemos esta línea acá y lo traemos hasta acá ¿de acuerdo? y el tipo dice a ver yo escucho muy bajito comparado con el anterior entonces se vuelve este teléfono hasta acá y le dice la persona que está controlando este teléfono empieza a atenuar a introducir una atenuación al NOSFER de tal manera que la persona diga mire yo creo que ya el sonido de este teléfono es idéntico tan malo como el que estoy oyendo acá ¿de acuerdo? y esta medida me da a mí 5 decibelios o 6 decibelios o N decibelios cuando yo tengo esa medida ¿de acuerdo? establecida entonces yo tengo para decir que esta medida que hay acá esta medida que hay acá es N decibelios NOSFER es decir que este teléfono es 5 decibelios por debajo del teléfono NOSFER ¿de acuerdo? pero igualmente lo que yo hago es que cambio de persona esta es la persona número 1 que dijo que tenía 5 decibelios ¿de acuerdo? pero como la capacidad auditiva de las personas es diferente y es muy subjetiva entonces yo coloco otra persona número 2 y empiezo la prueba volvemos a lo mismo coloco en este punto la señal que va hasta este otro teléfono y luego coloco de nuevo otra persona perdón otro teléfono hasta la misma persona y empiezo el procedimiento igual hasta que esta persona P2 dice que ese teléfono es solamente 4 decibelios NOSFER ¿de acuerdo? y aquí lo que tenemos es la presentación aproximada de lo que se está haciendo se está comparando el NOSFER que tiene mayor peso como calidad con respecto al teléfono normal ¿de acuerdo? esa comparación me dice a mí entonces que está a favor del NOSFER 5 decibelios 5 decibelios ¿de acuerdo? pero también puede ocurrir que exista un teléfono que desbalance la situación y pese más tenga mayor peso que el teléfono NOSFER entonces nosotros colocamos aquí menos 5 decibelios ¿de acuerdo? cuando esa referencia está dada estamos diciendo entonces que el teléfono tiene un equivalente de referencia de 5 decibelios un equivalente de referencia de 5 decibelios para el teléfono ¿de acuerdo? e igualmente yo puedo hablar entonces del equivalente de referencia de una comunicación ya no es una distancia tan pequeña la que se para al presentado al a la persona que habla en el NOSFER y la persona que contesta en nuestro teléfono ya no son metros sino que son kilómetros de distancia ¿de acuerdo? y entre este punto y este punto también existirá un equivalente de referencia ¿de acuerdo? que es importante establecerlo con unas medidas y unos parámetros que son los siguientes vamos a mostrar como aquí hay una propuesta hay una propuesta para la medición de la atenuación se dice que un micrófono de carbón de carbón típico para este teléfono produce aproximadamente un milivate y se considera que la inteligibilidad de la señal al final de la línea es muy buena si la atenuación total es un NEPER o buena si la atenuación total son dos NEPER suficiente si son tres NEPER defectuosa si son cuatro NEPER y mala si son cinco NEPER de acuerdo el CCITT estimó que con esto como referencia suficiente nos daba para nosotros comunicarnos entre sí a lo largo de una ciudad a lo largo de un país o a lo largo del mundo haciendo el cálculo de esos de esa atenuación en decibelios pues simplemente alfa T es tres NEPER por 8.686 nos da 26 decibelios muy bien pero resulta que cuando yo estoy haciendo una comunicación internacional es decir estoy haciendo el paso nacional o nacional o internacional si la estoy haciendo nacional digamos Medellín Bogotá yo tengo la posibilidad o la obligación prácticamente de pasar de dos a cuatro hilos ¿estamos o no? tengo que pasar de dos a cuatro hilos porque yo tengo que hacer un enlace de larga distancia entre Medellín y Bogotá en sistema de portadora para hacer para cuando hago la conversión de dos a cuatro hilos entonces aquí tengo yo en esta bobina híbrida un valor de 3.5 decibelios introducido a la señal de cero decibelios le he introducido un valor de pérdida de 3.5 decibelios 3 decibelios por haber sido dividido a la mitad y .5 decibelios que es el incremento de la bobina misma ¿de acuerdo? pero mire usted mi comunicación arranca desde ahí y va hasta el otro extremo va hasta acá cuando yo llego hasta aquí tengo además de los 3.5 decibelios introducido por esta bobina híbrida tengo otros 3.5 decibelios introducido por esta otra bobina o sea 3.5 de esta más 3.5 de esta me dan 7 decibelios fijos ¿de acuerdo? entre este punto y este punto ¿de acuerdo? con eso entonces en mente nosotros tenemos que entrar a sumarle a los 26 decibelios 7 decibelios de las dos bobinas híbridas que forman 33 decibelios en total entonces decimos que esos 33 decibelios es denominado el equivalente de referencia de una comunicación telefónica a nivel nacional ¿de acuerdo? ¿qué significa entonces? que cuando yo llamo desde Medellín desde Medellín hasta Bogotá mi comunicación no debe tener más de 33 decibelios no debe tener más de 33 decibelios y cuando yo hago una comunicación ya superando las distancias que existen entre Medellín y Bogotá sino que ya me quiero ir a Medellín Miami ¿de acuerdo? entonces me dicen a mí la norma del CCITT que no debo superar 36 decibelios para la comunicación internacional no debo superar 36 decibelios para la comunicación internacional ahora bien cuando yo tengo esta condición miren lo que tenemos acá tengo la condición de una comunicación desde una central desde un teléfono cuando yo alzo un microteléfono me comunico con la central local ¿de acuerdo? luego me comunico con una central que nosotros acostumbramos a llamarla central tándem una central tándem es una central de centrales es decir aquí llega otra central y aquí llega otra central etcétera pero aquí la estamos haciendo de una manera más simple luego una central de larga distancia luego aparece la larga distancia y aparece de pronto una comunicación a una central internacional Medellín Tuarrio nuestra casa hasta la central local más cercana desde la central local hasta otra banda que es una zona de las empresas públicas de otra banda hasta una central de larga distancia que es Telecom ¿de acuerdo? Telecom línea punteada quiere decir por microondas hasta una central de larga distancia en Bogotá y desde esa central de larga distancia se envía hasta Chocontá para que por el satélite salga a una central una central internacional ¿estamos? muy bien aquí hay algo que empieza a ser muy importante y es lo siguiente miren el equivalente de referencia el equivalente de referencia decíamos era 33 decibelios para hasta nivel hasta larga distancia larga distancia que es esto larga distancia que es el que termina en Bogotá pongámosle aquí Bogotá Bogotá muy bien hasta ahí son 33 decibelios ¿de acuerdo? y de ahí en adelante podemos sumar de 3 decibelios más para las comunicaciones internacionales 20.8 más 12.2 hasta la central internacional 20.8 hasta la central internacional 12.2 más 20.8 nos da 30 y 8 y 2 10 va 1 y 2 3 2 y 1 3 33 hasta la central internacional que está en Bogotá ¿de acuerdo? muy bien pero aquí hay una cosa que es importante que empecemos a entender miren que aquí hay el equivalente de referencia de transmisión 20.8 decibelios y hay lo que se llama el equivalente de referencia de recepción que es 12.2 decibelios para que hagan la suma grande de 33 decibelios hasta la central internacional es decir dentro del país la comunicación que yo hago dentro del país no pasa de ser 33 decibelios muy bien pero hay una cosa que es muy complicada aparentemente en principio de lo que porque hacen una diferencia entre lo que es el equivalente de referencia el equivalente de referencia de transmisión y el equivalente de referencia de recepción el equivalente de referencia de transmisión es mayor que el equivalente de referencia de recepción aquí es que esto es que esto es igual a 20.8 perdón 20.8 y esto es igual a 12.2 a ver si entendemos el asunto cuando yo tengo aquí mi teléfono con el que yo voy a llamar hasta la central local hasta la central local por este par de hilos conductores viene un voltaje DC desde la central que alimenta mi microteléfono mi teléfono ¿de acuerdo? y sobre ese nivel de DC yo tengo que montar la señal que va de audio cuando la polarización arranca con un voltaje de 45 voltios digamos que sea 45 voltios casi siempre son negativos esa señal ese voltaje se pierde a través se cae a través de la resistencia directa de la línea telefónica mientras más lejos esté este teléfono de esta central local quiere decir entonces que mayor atenuación va a sufrir este voltaje que parte con este valor a medida que se aleja de la central local el teléfono es decir cada vez es peor la condición de DC que tiene mi teléfono cuando eso ocurre entonces quiere decir que mi voz cuando yo la monte sobre ese nivel de DC va a tener una condición de peor calidad que la que tengo cuando estoy cercano a la central local eso significa entonces que hablar es más difícil que escuchar porque yo dependo de dos direcciones de la una que es la de DC que viene y ahora va la AC montada sobre ese nivel de DC ¿de acuerdo? en cambio cuando se trata de solamente escuchar viene montado sobre ese nivel de DC ¿de acuerdo? y los sensores auditivos son más fáciles de construir con mejor calidad que los sensores como micrófonos los audífonos nuestro oído es capaz de sentir señales perfectamente audibles de un milivatio un milivatio es una exageración para nuestro oído una calidad muy buena para nuestro oído ¿de acuerdo? pero un milivatio en un micrófono es muy poco para cuando va total que se tiene que establecer una diferencia del equivalente de referencia de transmisión que es mi voz montada en esta dirección después de que el nivel de DC ha caído ¿de acuerdo? diferente al equivalente de referencia de recepción que es mi voz perdón la voz de la otra persona montada en ese mismo nivel de DC pero la escucho perfectamente porque los audífonos son de mejor sensitividad que estos micrófonos ¿de acuerdo? total que yo tengo que trabajar entonces pensando así cuando sale mi voz a través de esta central local la central tándem la central de larga distancia de larga distancia en esta dirección son 20.8 decibelios y en esta dirección son 12.2 decibelios bien eso hace la suma de los 33 decibelios que tenemos nosotros aquí en esta gráfica ahora bien cuando yo tengo establecido que básicamente hay 33 decibelios entre este teléfono que va hasta la central la central de larga distancia y este es el teléfono del otro lado o sea este es el teléfono del B entonces sale con 20.8 decibelios y vuelve con 12.2 decibelios vuelve no va ¿cierto? este es el mismo esquema de la dirección en que va y en que viene cuando yo tengo esta suma de 33 decibelios es una limitación pero no quiere decir que yo tengo que tener ¿de acuerdo? que tengo que tener 20.8 decibelios cuando va y 12.2 decibelios cuando viene sino esto y es este es el máximo permitido por el CCITT en transmisión y este es el máximo permitido ¿de acuerdo? en recepción no podemos tolerar más pérdida de acá para transmisión porque entonces se pierde la calidad de la señal las redes de telefonía se montan sobre el criterio de que cualquier conversación que se origine en el país de cualquier pueblo por pequeño que sea a cualquier distancia que se coloque esa conversación hecha con cualquier otro sitio del país en cualquier otro pueblo por también pequeño que sea no debe superar los 33 decibelios o sea que desde el punto de vista de la ingeniería tiene que establecerse unos criterios muy rigurosos y tiene que tenerse mucha inteligencia en la propuesta de la red nacional para que nosotros estemos dentro de las normas porque ¿qué? ¿qué ocurre? cuando ya estamos en el satélite cada salto de satélite son .5 decibelios ¿de acuerdo? es decir si nosotros saltamos Medellín Bogotá Bogotá Miami del salto de Bogotá al satélite y su llegada otra vez hasta Miami ese salto son solamente .5 decibelios de pérdida ¿de acuerdo? y tenemos tres posibles tres decibelios hasta donde podemos llegar es decir esta es presumiendo el número de saltos posibles de satélite a lo largo de una comunicación internacional es decir yo perfectamente puedo saltar a un satélite bajar a un país cualquiera de tránsito volver a saltar a otro satélite y volver a bajar y ya tengo un decibelio en vez de .5 entonces mi equivalente de referencia en esa conversación o en ese máximo puede llegar hasta 34 decibelios o llegó hasta 34 decibelios mi tope son 36 decibelios ¿de acuerdo? obviamente que ocurre también lo contrario cuando yo tengo un nivel muy fuerte de señal cuando yo tengo en mi teléfono una comunicación donde auditivamente yo tengo que retirar el teléfono esa es una comunicación también mala yo puedo tener o por exceso o por defecto una comunicación mala porque si yo tengo el teléfono así a esta distancia pues es definitivamente que el nivel de volumen que está llegando es muy muy fuerte y la conversación deja de ser privada ¿o no? se convierte en una conversación también de dominio público y otro de los elementos que tiene ese tipo de comunicaciones que sean comunicaciones privadas entonces tampoco se debe permitir unas atenuaciones tan bajas que usted definitivamente tenga que retirarse el teléfono desde el oído porque fastidia ¿de acuerdo? muy bien ahora volvamos a esta gráfica que hay acá esta gráfica que hay acá nos representa entonces un valor de 0 decibelio relativo en esta dirección menos 3.5 decibelios relativos por la introducción de la pérdida ¿de acuerdo? del híbrido una ganancia de 20 decibelios entonces me queda más 16.5 de BR o sea menos 3.5 más 20 me da más 16.5 de BR luego tengo una atenuación de menos 28 decibelios producida por la línea luego tengo menos 11.5 decibelios o sea 16.5 menos 28 entonces me queda un remanente de 16.5 decibelios relativos y aquí tengo entonces un amplificador de 10 que me da a mí un valor de menos 1.5 decibelios relativos a este otro lado y luego menos 1.5 más 3.5 me da menos 5 decibelios relativos en esta dirección aquí está menos 1.5 decibelios menos 3.5 me da entonces menos 5 decibelios relativos es decir hacia adelante tendremos menos 5 decibelios relativos retomemos este camino 0 de B relativos aquí arrancamos con 0 de B recuerden y ahora aquí vamos a arrancar con 0 de B relativos en esta dirección entonces tenemos menos 3.5 producto de la atenuación nitrodociaprolíbrido una ganancia de 12 decibelios de acuerdo que me da a mí me da a mí un valor de salida que tiene que sumarse la atenuación la atenuación de menos 28 decibelios para tener menos 19.5 decibelios relativos un amplificador de ganancia de 20 decibelios para tener finalmente .5 decibelios positivos más .5 menos 3.5 me da menos 3 de BRs en este extremo de acuerdo ahora bien cuando yo estoy utilizando la palabra decibelio relativo es relativo a algo de acuerdo muy bien el decibelio relativo es una medida importante para los ingenieros por lo siguiente nosotros lo que podemos hacer es esta explicación que hay acá si yo coloco este punto como el punto PCR como el punto cero de referencia y le digo que a 5 decibelios milivatios 5 decibelios milivatios lo voy a asociar como cero de BR relativos de acuerdo entonces tengo algo por el estilo como lo que teníamos en este momento cero decibelios relativo más 10 decibelios de acuerdo me da a mi entonces 10 decibelios relativos menos 20 decibelios que es lo que me atenúa la línea de transmisión entonces me da menos 10 decibelios relativo de acuerdo si aquí si aquí amplificamos 10 decibelios entonces yo tengo cero decibelios relativos que es lo que me permite a mi establecer eso que si la medida es real es decir 5 decibelios milivatios 5 decibelios milivatios cuando amplifico más 10 tengo aquí 15 decibelios milivatios la pérdida de menos 20 decibelios me da a mi menos 5 decibelios milivatios y la amplificación me da 5 decibelios milivatios otra vez cero ddr es 5 decibelios milivatios tal como lo era al principio cero ddr es 5 decibelios milivatios pero resulta que por alguna razón en alguna razón se cambió el valor de acuerdo en cualquier punto de esta referencia o sea yo mido aquí y mido un db milivatio de acuerdo un db milivatio el ingeniero lo mide aquí en este punto pero coges un plano y él no tiene que mirar sino la parte de los cero db relativo un db milivatio es cero ddr de acuerdo ahora más 10 db cierto un decibelio más 10 db entonces aquí no son 15 sino 11 decibelios milivatios de acuerdo y así sucesivamente aquí se resta menos d 20 decibelios milivatios entonces aquí sería 11 menos 20 y aquí nos daría un valor menor de acuerdo que es lo que hemos logrado con el dbr con el dbr nos hemos es limitado a tener el mapa de ganancias y pérdidas de la red completa independientemente de dependiendo de la posición pero independientemente del valor que hay acá yo simplemente tomo el valor que hay aquí y con base en el punto cero de referencia determino cuáles son los valores esperados en todo el trayecto simplemente con que yo supiese cuál es la atenuación o la ganancia db en db relativos de acuerdo eso significa que yo puedo tener un mapa tan grande como quiera y facilitar el cálculo en cualquier punto de la red de cuál es la potencia que yo voy a tener en ese momento si sé que en el punto cero de referencia tengo n milivatios esa es la razón de un mapa de potencia muy bien ahora vamos a mostrar un mapa que le permite a usted establecer eso por niveles aquí tenemos tenemos cero decibelios y hay aquí un repetidor terminal que me da más seis dbms o sea yo lo puedo representar como un mapa de amplitudes como lo que tengo aquí la atenuación de la línea me introduce menos dieciocho decibelios y cae hasta este valor de menos doce decibelios milivatios pero vuelvo y amplifico con uno de dieciocho entonces dieciocho menos doce me da más seis dbms y tengo este valor de amplitud en potencia y luego tengo que hacer un recorrido por la línea de menos veintidós decibelios que me tumba la señal hasta menos dieciséis dbms esos dieciséis dbms los recupero con un amplificador de diez db y me queda a mí todavía menos seis dbms ¿qué quiere? ¿para qué sirve esto? simplemente para que usted como ingeniero tenga simplemente de un golpe de vista cómo es la correlación de niveles a lo largo de la red eso es muy importante porque cuando uno está trabajando rápidamente se evita hacer cálculos si uno tiene una relación relativa de cuál es sabe uno que en este punto tiene que ser por debajo de cero decibelios que por acá tiene que ser mayor de cero decibelios y que aquí tiene que ser mayor que cero decibelios o sea usted testea en donde quiera y automáticamente tiene que darle menor de cero o mayor que cero decibelios en donde se acomode y de ahí en adelante si quiere precisar la lectura pero de lo contrario pero si no quiere necesidad de precisión en este momento porque la velocidad no lo permite usted tiene toda la posibilidad de corroborar que si estamos por encima de cero por encima de cero por debajo de cero por debajo de cero esa es la idea de un mapa de niveles de acuerdo pero tiene que ver más o menos con lo otro eso es equivalente a lo que teníamos anteriormente muy bien ahora vamos a pasar a otro tema que es importante que le permite a usted establecer uno de los problemas más más difíciles de controlar en las líneas telefónicas miren que habíamos presentado una línea telefónica en postes abierto partimos nuestro problema desde la primera parte de la clase desde una línea telefónica que está montada sobre un par de postes pero cuando uno monta una línea de transmisión telefónica sobre un par de postes para que solamente pasen 10, 12, 15 kilobits 20 kilobits supongamos que pasen 20 canales o 24 canales sobre un par de postes es una pérdida muy grande de dinero porque usted está solamente un par de hilos desgastándolo en 24 canales de acuerdo ahora bien supongamos que usted no lo va a utilizar en un aportador sino que lo va a utilizar para una conversación de punto a punto dos personas todavía mayor el desperdicio estamos cuando tenemos esa condición de separación de un par de líneas de un poste para un par de líneas se tiene un gran desperdicio entonces lo que se acostumbra es montar varias crucetas y sobre ellas varios pares de cables de punto ustedes han visto ese tipo de arreglos al lado del ferrocarril el ferrocarril es una de las fotografías clásicas que le mostraban a uno esos postes parecidos a los de energía eléctrica lleno de una cantidad de pares de cables que le permitían a usted hacer una cantidad de comunicaciones telefónicas y telegráficas de acuerdo pero eso es un problema que genera ese tipo de cosas generaba un problema que es este el de la diafonía miren lo que ocurre cuando yo tengo un par de líneas como esta vecina la una de la otra yo tengo lo que se llama diafonía voy a escribirla aquí para que quede claro genera el problema de la diafonía la diafonía la diafonía existe de dos dos clases de diafonía la una que es la diafonía intelegible o sea que se entiende y la otra la que es intelegible cuando yo tengo la diafonía que se entiende o es la más común consiste en que mi línea telefónica está afectada mi conversación está afectada por la conversación del vecino de acuerdo y miren como ocurre el asunto pensemos en que yo tengo solo una línea sin ninguna alimentación sin ningún generador esta es una línea balanceada para que lo entendamos más fácil en donde yo tengo una impedancia característica en ambos extremos iguales y tengo una línea que esa si está excitada donde está puede ser la voz de una de las personas y este puede ser el audífono del teléfono del otro lado de acuerdo este circuito tiene la línea conductor 1 la línea conductor 2 y este otro circuito tiene la línea conductor 3 y 4 observen que cuando yo estoy circulando por acá corriente y sub 1 automáticamente según el postulado los postulados que vimos hay una corriente también y sub 2 que viene en sentido contrario de igual magnitud la de arriba que la de abajo pero como se trata de una línea balanceada esa línea balanceada genera un campo electromagnético que enlaza la línea balanceada de abajo estamos esa inducción que genera la corriente y sub 1 y la corriente y sub 2 sobre la línea 3 y sobre la línea 4 son diferentes es sub 1 3 es sub 1 3 es decir la inducción producida por el conductor 1 sobre el conductor 3 me genera una diferencia potencial que tiene esta dirección y la llamamos E sub 1 3 pero E sub 1 3 es un valor menor que E sub 2 3 E sub 2 3 me explico por la distancia que separa el conductor 1 del conductor 3 resulta entonces un voltaje menor un voltaje menor que el voltaje que hay inducido en este conductor 3 debido al 2 por este más cerca este de este que este de este correcto e igualmente ocurre con el conductor de abajo el valor de E sub 1 4 esta dirección es un valor menor que el valor de E sub 2 4 pero obviamente que si yo comparo a E sub 1 4 con E sub 1 3 y E sub 2 4 con E sub 2 4 con E sub 2 3 estos también tienen ciertas diferencias de acuerdo que me permiten finalmente una diferencia potencial que me ponía circular corriente en esta dirección a lo largo de la línea de transmisión eso se convierte entonces en que si yo coloco aquí un audífono 1 y aquí un audífono 2 de igual impedancia yo estoy escuchando la conversación que se originó en esta otra línea de transmisión bueno para el espionaje pero malo para las comunicaciones estamos este tipo de línea de transmisión que afecta a la vecina es una línea de transmisión que está produciendo diafonía inteligible porque se entiende de acuerdo aquí tenemos el resumen de esos voltajes E sub 2 3 es mayor que E sub 1 3 E sub 2 4 mayor que E sub 1 4 y vamos a crear un voltaje entonces E sub 3 que es la diferencia entre E sub 2 3 la diferencia entre E sub 2 3 y E sub 1 3 y otro voltaje que hace que uno sea mayor que el otro E sub 3 mayor que E sub 4 y definitivamente entonces producen la circulación de corriente a través de esta resistencia esa diafonía tiene una manera de aliviarse número 1 ¿cómo se puede aliviar? si nosotros pensamos en que las separaciones relativas entre 1 las diferentes separaciones que existen entre la 1 y la 3 y la 3 y la 4 es lo que produce el problema de la diafonía entonces podemos pensar en lo siguiente dejemos la línea de arriba igual y la línea de abajo la cruzamos hacemos una transposición ¿qué ocurre entonces? que la corriente que va por el conductor 1 por el conductor de arriba y la corriente que va por el conductor 2 adquieren ambos una separación que es relativamente igual de esta transposición que tenemos acá de acuerdo si eso se logra entonces quiere decir que la tensión que hay en esta dirección inducida por 1 y por 2 es equivalente en magnitud pero dirección contraria a la tensión inducida por este mismo par de conductores en el tramo que va desde acá hasta acá y total que esa transposición me genera entonces la solución para poder tener yo cero diafonía en esta línea de transmisión esa es la razón por la que ustedes de pronto han visto que las líneas telefónicas tienen cruces se cruzan ellas son cruzadas a lo largo de ellas del trayecto para poder evitar la diafonía pero si yo cometo el error de hacer la transposición arriba y abajo o sea en la de arriba y en la de abajo vuelvo al problema original o sea yo no puedo hacer la transposición en ambos casos de acuerdo muy bien esa es la solución número 1 pero podemos hablar también de una solución alterna a ese asunto ¿cuál es? que la separación entre la corriente entre el conductor 1 y el conductor 2 ya no sean 12 pulgadas como el ejemplo que tuvimos ¿estamos o no? sino que la separación entre este par de conductores sea menor pero si lo logro también logro logro esta separación disminuida prácticamente a un valor muy pequeño y lo hago también con esto entonces a pesar de que sigue sufriendo del problema de estar separadas unas distancias diferentes entre 1 y 2 y 1 y 3 perdón 1 y 3 y 1 y 4 las separaciones son tan parecidas que ya el valor de la diafonía introducida es relativamente bajo ¿de acuerdo? pero algo más si yo las acerco si yo acerco esta más hacia allá entonces estoy logrando perfectamente que la diafonía se vaya eliminando o sea si yo hago la transposición y simultáneamente las acerco y disminuyo la separación que existe entre el conductor 1 y 2 y entre el conductor 3 y 4 estoy entonces construyendo lo que es un cable multipar y yo puedo con base en ese principio introducir por una línea de transmisión miles miles de pares de cable que no sufren mucho de diafonía cuando yo tengo un múltiple cable cable de multipar con un valor de diafonía alto casi siempre es imputable a que yo estoy colocando en uno de esos pares unas potencias muy altas entonces volvemos al problema anterior cuando decíamos que a nosotros no nos interesa que escuchemos con excesivo volumen una comunicación telefónica que se origina en cualquier parte cuando eso ocurre quiere decir que por un cierto par de los N que tiene el multipar está pasando una señal con muy buen nivel de acuerdo y ese acaba afectando las vecinas y produce diafonía es muy común que uno escuche emisoras de radio a través del teléfono porque con base en el procedimiento que hablamos ahora algunas emisoras transmiten por ejemplo los partidos de fútbol desde los estadios se transmiten a través de líneas popinizadas que a veces son vecinas de las líneas que nosotros estamos utilizando cuando eso ocurre nosotros escuchamos el partido de fútbol o la emisora a través de la línea telefónica nuestra que quiere decir que tiene mucha potencia esa línea y afecta la nuestra de acuerdo ahora bien cuando tenemos entonces el problema de la diafonía tal y como lo estamos planteando estamos teniendo uno de los problemas más difíciles pero resueltos de la manera como la tenemos acá otro problema es el problema del ruido de la estática producido por los 60 ciclos y producido por las centrales telefónicas mismas las centrales son una fuente de ruido sobre todo las viejas centrales que eran electromecánicas producían una cantidad de contactos o sea el movimiento de los relés y los contactores producían una cantidad de ruido electromagnético que acababa filtrándose por las líneas de telefonía esas líneas de telefonía tenían home de 60 ciclos y también tenían la diafonía y además de eso tiene el ruido producido por el simplemente por el calentamiento por la razón térmica que acompaña a toda una estación de telefonía o sea una central de telefonía es caliente y ese calor aumenta el valor del ruido térmico dentro de los cables aunque no es muy importante cuando ya hay cierta distancia pero uno de los factores que más afecta a las líneas telefónicas es cuando van por dentro o cerca a los ductos por donde van las líneas de potencia de 60 ciclos de la ciudad desencuentro ustedes que en Medellín por ejemplo usted no encuentra líneas de 60 ciclos montadas en postes o sea líneas de alta potencia montadas en postes en el centro de la ciudad usted no ve eso van en subterránea ¿de acuerdo? pero también en forma subterránea se tiene instalada la red de telefonía la red de telefonía si no se blinda o sea si no se le coloca un recubrimiento de plomo o un material que aísle ferromagnética el campo electromagnético producido por la señal de 60 ciclos entonces usted tiene un ruido de fondo que es un ruido de 60 ciclos que se llama HOM ¿de acuerdo? ese HOM que usted tiene aquí en su oído también daña la calidad de la señal tenemos entonces en resumen la distorsión de amplitud resuelta la distorsión de fase resuelta el problema de las grandes distancias resuelto el problema de la onda portadora resuelto el problema de la diafonía resuelto y tenemos que cuidarnos en un buen blindaje para que el valor de la penetración de 60 ciclos en las líneas de telefonía sea relativamente bajo y no tengamos HOM básicamente hasta aquí tenemos terminado y redondeado lo que es el tema de la telefonía y de las líneas de transmisión en alta frecuencia en alta frecuencia desde el punto de vista de que omega L sobre R es mayor o igual que 10 en alta frecuencia desde el punto de vista de que omega L sobre R hace mayor que 10 las bobinas de propinización hace que eso se dé o las portadoras se dé pero cuando estamos hablando de telefonía normal que pasa de mi central de la central de mi barrio a la central suya esa comunicación se hace en banda base que no está libre de distorsión de amplitud ni de fase ¿de acuerdo? pero como las distancias son tan cortas o sea hablar de 2 kilómetros 5 kilómetros en Medellín es una distancia relativamente corta para mi voz sin embargo ustedes podrán apreciar de que el ancho de banda que está restringido entre 300 y 3400 Hz a pesar de que es restringido usted no tiene una calidad excelente de voz de sonido en los teléfonos a usted lo que le debe parecer más importante es que se logre la comunicación no que tenga una comunicación de alta fidelidad este micrófono capta con alta fidelidad mi voz pero el micrófono del teléfono lo capta con una regular calidad y en el transcurso de la línea con todos los factores que les acabo de mencionar se deteriora pero finalmente si al otro lado llega cierta calidad de voz con la inteligibilidad suficiente ya con eso basta para que la comunicación se dé como una comunicación satisfactoria entonces dejamos hasta aquí en el tema de las líneas telefónicas y comenzamos la próxima clase con otro tema chau